Llegó a Bogotá por supuesto para su sueño de llegar a jugar profesionalmente en el fútbol Juega para Caterpillar Motor, es delantero, hincha de Nacional y del Real Madrid Y acá está la historia de vida entonces de este jugador paisa en Loca Pasión Yo me llamo Daniel Mahecha Martínez y hace cuatro años que estoy en la institución Caterpillar Motor Desde pequeño siempre tuve el sueño de ser futbolista ya que mi familia a todo el mundo le gusta el fútbol Somos de Medellín entonces pues nunca había problema con ese tema ya que a toda la familia le gusta el fútbol y todo el mundo me apoya Yo estoy viendo acá desde hace cuatro años y desde que estoy viendo acá estoy en Caterpillar Yo juego delantero y pues busco todo el equipo porque todos jugamos en conjunto Ya que un equipo no es un solo jugador y estamos todos en conjunto y si ganamos todos ganamos todos y si perdemos todos perdemos Entrenamos tres veces a la semana desde cuatro a seis empezamos calentando Después táctico, definición, defensiva, después trotamos, después hacemos un poquito de físico Y en los fines de semana tenemos partidos de liga Pues mi hielo son muchos pero más que todo me gusta el estilo de Cristiano Ronaldo ya que es un jugador muy completo Yo soy un bólogo potente e inteligente dentro de la cancha, me falta mejorar Que la sinudialidad es que cuando me da por correr, corro y sigo derecho Yo sueño como todos mis compañeros ser futbolista profesional, jugar con los más grandes del mundo Junto con mis amigos Para cumplir mi sueño tengo que ser una persona responsable en todos mis aspectos Y nunca va a faltar a los entrenamientos porque de ahí es la base para no ser un gran futbolista Fincha del Atlético Nacional y del Real Madrid Un saludo para todos los televidentes de Loca Pasión que nunca se arrendan por sus sueños Que recuerden mi nombre que de pronto algún día llegué a sonar Daniel Maecha puede ser un gran futbolista colombiano Atentos a él, Daniel Maecha, paisa, juega en Caterpillar y estaremos atentos a su carrera Y apoyarlo y por supuesto a buscar una oportunidad en Santa Fe, Millonarios, Equidado En cualquier equipo del fútbol profesional colombiano